Venga, vamos con la otra ala del mapa La ala oeste, creo que es esta, ¿no? A ver que se juega aquí Sigue pareciendo tan amplio la otra zona A tope tienes que jugar, ¿eh? Hola Te doy la bienvenida, el Tano ¿Qué te parece, eh? ¿Te gustó la bienvenida? Espero que sí, hola ¿Qué? ¿He fallado? Yo lo vi clarísimo Es verdad, tengo que acordarme que ahora el primer salto es el largo ¡Hostia! ¿Ese motor? Este es un problema Hostia, te arrebato Había un pared ahí, claro Había un motor ahí, no lo vi porque te arrebato ¡Hijo de la gran! Tengo que mirar a lo del salto Que ahora es al revés Ahora es el primero, mucho más fuerte ¿Otro mapa? O sea, ¿otro motor? ¡Entraven! ¡Yo desapoyenme! ¡Yo desapoyenme! Hay un hacker en el mapa En la partida No puedo colgar a Litana porque tiene Ahí está Ya están ahí Y en arrebato y no había Forma ya Y sin botarlo contra el otro No pude Quiero hacerlo del doble, ¿sabéis? No tengo que tenerla Ahora puedo Mira cómo va este tema, amigos Acima está completamente Relentizada Aquí está ¡Vamos! ¡A tu eres otra persona! Mal leado Mal leado ¡Sai Toten! Si me parece por esa suscripción Y seis veces Medio año Sí, más la de ese, Kruk Medio año Ya solo te falta Otra mitad, ¿no? Ah, tiene que ver Lo cancelé Karolka ¿Cómo estamos? Me encanta tu sombrero Lo he visto bien facerito Entiendo Entiendo que está pasando Rifa chirito, boludo Correcto ¡Ostras! Pero son los dos bastante rápidos Por lo que veo Ahí están Son dos bastante rápidos Son dos bastante rápidos Bueno, no tanto eso, ¿no? Sigue siendo el dos más, ¿no? El segundo más No sé ¿Qué sería el Repes? Salto No me queda, solo tengo uno Y golpeo Vale ¿Qué tal? ¡Archicaten! ¿Cómo estamos? ¡Hola! ¡Sorpresa! ¡SURPRISE! ¡Oh! ¡Cómo te atreves! ¡Cómo te atreves! ¿Por qué no? Vamos al teco del poder Han desinflado un poquito ahora ¿Eh? ¡Hola! Hay muchas aperturas ¡Hostia! ¿Qué iba a pasar por detrás? ¿Viste? ¿Vas a presentar? Sí, sí, claro Sí, sí, lo hemos probado Un montón ¡Hola! Lo pillamos Porque así le metemos Un poco de infección Al bueno de Richie ¡Neneo! Y podemos asegurar El poder lo usamos Porque así le metemos infección A la vez que lo Y aparte Lo trincho directamente Y no tengo ni que pararme ¡Hola! ¡Para, tío! Es que es una mierda eso, ¿eh? De la hitbox Otro bloqueado No es mal que lo estoy bloqueando Porque si no Fui se atajar Y me comí tremendo mojón Fui se atajar Y me comí tremendo mojón Bueno, un alfa Debe de saber Pandaren ¿Eh? ¿Qué ocurre En este mundillo? Si no está bien Se dice punto ¡Meh, meing, 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 meing ¿Qué? Debe de ver Le tiramos la espaldiña y luego ¡Bumba! Le golpeamos Con el poder, ¿eh? Por no querer darle golpe Quería meterle infección A tope Por querer meterle el poder No le di golpe y me fui a la susa Y se me puede ir a la partida, ¿eh? Se me puede ir a la partida por estos Estas perdonadas Yo creo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¡Vale, adiós! Lanza un montón, ¿eh? Agarramos del pescuesito Estos motores que van a ser pocos, ¿eh? Tienen que estar haciendo más motores Porque se limpian mucho, ¿eh? Se limpian mucho Vale Coño Vale Te agaste, Estefani Te estoy viendo Al tener más tiempo Entre uno y otro Mamena Uy, que se muere la cookie Bueno, la que se muere es esta ¿Qué pasa? Que son más lentos Y mientras más Más lentos son Ven Ostras Ya te sé Error Mierda Mierda Bueno Hostia Con la leída además ¿Por qué la acabo de hacer? Uy, Dios Hijo de la gran Ah De 40 metros De rey de terror Es una broma, ¿eh? Rápido Ah Ah, bueno Tiene remato Pero la le otra Sigue funcionando Igual aquí Vale, ahora no veo nada Espera, aquí hay engancho En la esquinita Vamos Ahora, aquí es complicado Al no ver ganchos cerca Te lías, ¿eh? El maldito puesto aquí La perco Muy mala fe, ¿eh? Ha ido a doler con eso, ¿eh? A hacer daño Mira que Timo ¡Que Timo! ¿Hola? ¿Hola? ¿Tres putos ciclos para Poder volver a moverme? ¿Qué es eso tan gratuito? ¿Qué es eso tan gratuito? ¿Vente? ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué coño esperaba esa mierda? Ese palo hay que tirarlo así ¿Así? ¿A mala fe? ¿Y los sentimientos De los kidders, qué? Coño Coño Pues toma La mente No vale Así queda tiempo Para tirar el segundo, ¿eh? Y redireccionar, ¿eh? Es que En corto No me sirve ¡No! Es que he atrapado ¡Qué buena! Aguantada ahí ¡Uh, bebé! Podría meterlo Para el flagelante y demás Sí, pero El nombre Horrible, el nombre El nombre es horrible Horrible Ok, un motor, ¿eh? Está peleándose el puto mapa este ¿Eh? Puta ese hueco ahí Gitano Ahora se lleva Hay sorpresitas ahora, ¿eh? Aquí del mapa este Hay sorpresitas nuevas He puesto el adorno marrón De alargar el primer salte Y no está mal, ¿eh? No, quería hacerlo Quería hacerlo con poder ¿Ah? ¡Fuck, man! El cerebro El cerebro Lo llamaremos el cerebro Y será un hombre ideal Tanto son cuelgue Es que hay mucho palé Mr. Beidonen Es lo que hablábamos antes Mucho palé Mucho pim-pam, ¿no? A ver, es verdad que es difícil Que parezca el juego Porque tenemos ya muy Metido el Como es este mapa, ¿no? ¿A qué te recuerdas? Pues te recuerdas el anterior ¿No? Raccoon City Pero es verdad que ahora Mucho palé seguido Un palé aquí Un palé aquí, ¿sabes? Tiene de ese rollo también, ¿eh? Mucho palé de tiro Lo tiro y corro Bueno No sé si no Cómo lo veo Un Demogorgon sin movilidad Vale, macho Justo Coño Vale, vale, vale Y a vivir la vida Me gusta el addon de aguantar Entre golpe y golpe Me gusta el de aguantar Entre golpe y golpe O sea, entre vestida y vestida Podría aguantar un poquito más Porque una Te redireccionas Y la otra Tantellas Tantellas Y Han hecho dos mapas Gabriel De uno han sacado dos ¿Vale? Está reworkeado Digamos De uno han reworkeado Han hecho un rework Para sacar dos El ala este Y el ala oeste Para encima Te he visto Bebé A ver si me sirve Para acercarme Bueno No ¡Fuera! 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 Son ofrendas diferentes No lo creo No lo sé No lo sé Pero no lo creo Será como cuando metes desguace Que hay cuatro desguaces O metes Finca Macmillan Hay cuatro fincas Macmillan Dije desguace No Finca Macmillan Eh Linaja de Colwing ¿Sabéis? Cada una de ellas Tiene cuatro Tres, dos, cuatro valientes ¿No me parece? Pues será así Ya la cura Está rotísimo Cuidado Porque es complicadito De meterlo Entre estructuras Eh Tres, tres, tres Tres, tres Dos, cuatro